Todo bien, todo bien, como siempre. Pues chicos, estamos aquí. Milagro, milagro, Solchen. Gracias por venir. De nada. Y allí, juntos. Así nos vemos. De pareja oficial y viciosa. Siempre nos queremos ver. Y estamos aquí, vamos a empezar. Y esto ha sido la excusa perfecta, que se llama además Estoy Bien y Otras Mentiras. ¿Cómo estáis? La verdad, la verdad. Pasa palabra. Estamos bien. Yo estoy bien. Bueno, no sé. No, estoy hecho la mierda. ¿Sí? Otras mentiras. Pensamos fuerte. Estoy bien, estoy... Está guapo. Moreno. Ha soñado Moreno. Hablamos Moreno Foco, porque es que es Moreno de mi casa al teatro y del teatro a mi casa. Pero bueno, sí, estoy bien. Podría estar mejor. Es que está uno bien comparado con qué. Claro. Y depende del momento. Igual estoy bien ahora, pero dentro de dos segundos ya no tanto. Suele ser así, además. O sea, hoy, ahora, por la mañana, que estamos grabando por la mañana bien, por la tarde, vamos a ver. Exacto, ya veremos. Vamos a ver qué. Después, depende de cómo vaya la comida y los vinos que te bebas. Totalmente. Bueno, a ver, ¿de dónde venís? Entonces, contadme, porque aquí como que la idea, un poco, es que la gente sepa que esta cosa de los focos, los estrenos, la realidad diaria de esa profesión no es esa. Es una puta mierda. Entonces, Melanie, por ejemplo, ¿de dónde vienes, amiga? Cuéntanos tu idea de ayer y de hoy. De que tengo un ojo pipa porque tengo alergia. Vengo de rodar en Segovia, que estoy rodando Beguinas, una serie para, bueno, una serie. Y vengo, o sea, me ha costado a las cuatro de la mañana. Y te voy a reflexionar. Sí, es que me cuesta pensar. Espera un momento. Y llevo a los niños a la ruta, a las siete y media, me meto otra vez en la cama y me levanto a las once y media para hacer una entrevista de radio y vení a verte, y vení a veros. Qué bien. O sea, que estoy súper bien. Eso es un carajillo, ¿verdad? Es un solo que no lleve ni azúcar, la chiquilla. Pobre tica. Más buena. Y nosotros ponemos agua ahí, a ver si nos patrocina a alguien. Tampoco, es vodka. Que no engorda. No engordan. Las bebidas blancas no engordan, ¿no? Pero yo esto lo he enterado hace poco. O sea, es mucho mejor que bebas bebida blanca, ¿no? Bueno, según qué bebida blanca sea. Porque, por ejemplo, el ron blanco, el bacardi engorda. ¿Ah, sí? Sí, hombre, claro, el ron. Eso se da de la caña de azúcar, o sea. Ah, claro. Pero escucha, entonces, ¿qué bebida blanca? Bueno, el vodka no engorda. Vale. El vodka sí engorda, ¿eh? Sí, yo creo que eso es el vodka. El vodka lo que no engorda. Ah, ¿sí? Sí, el agua. Nosotros que somos súper de dieta, te decimos que el vodka te lo puedes permitir. Sabemos todo de la dieta, lo sabemos. Llevamos a dieta desde el 89. ¿Y tú, Pepón, de dónde vienes? Yo vivo de mi casa, yo vivo aquí al lado, además, al lado del pavón. Sí. Ah, estamos en el pavón, se puede decir. Estamos en el pavón, el amigo del pavón. Sí, efectivamente. Y yo, que vivo muy cerca, pues vengo de mi casa, andando, dando un paseíto y con ganas. ¿Y vienes de hacer teatro también? Sí, bueno, tuve función anoche, tengo función hoy, tengo función todos los días, los sábados dos, que es el horror. Es el horror. Los sábados dos. Pero es que yo pensaba que esto del doblete yo no se hacía, pero se sigue haciendo. Es una putada, ¿eh? Bueno, hay que hacer seis semanales. Ya. Te la puedes hacer en un día, que estaría guay, y tú, en vez de por la mañanita, hasta que acabes. No, yo preferiría hacer de martes a domingo una diaria, pero bueno, estamos de miércoles a domingo, con dos el sábado. Bueno, aprovecha y cuenta dónde estáis también. Estoy haciendo ahí Carmela, en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Y tú y yo vamos a ir el domingo, precisamente, efectivamente, a verte. Y nada, y ahí estoy, en el teatro. La estrenamos en noviembre, María Adanes y yo, y hemos estado de gira hasta ahora, que hace nada, hace muy poco que hemos estrenado aquí en Madrid, y estamos ahí en el Bellas Artes hasta el 11 de junio. Y aquí se cierra. Y lo que se dice, muy bueno. No, yo no... Total. Yo no sigo, porque me voy a hacer una producción para Mérida, que yo tampoco... Tú sabes que yo produzco también, entonces... Lo sabemos, pero no lo hemos catado todavía, ¿sabes? Efectivamente, el teléfono no ha sonado. El teléfono de su parte no ha sonado para eso. Yo quiero todo el rato producir contigo, si tú sabes. Bueno, pues yo no sé qué te queréis que haga yo en todo esto. Yo nada, tú nada, tú nada. Aquí no te metas en manos, tú dejalo. Y eso, yo me voy a Mérida a hacer una cosa para Mérida, entonces, el 11 de junio que termino aquí, empiezo los ensayos de los de Mérida, y me voy, pero ahí Carmela sigue y me van a sustituir. Ah, ¿sí? Continúa. ¿Quieres ir a tu? Joaquín Notario, creo, que es un actor maravilloso y estupendo, y lo va a hacer muy bien, porque además Paulino, el personaje, es una maravilla. Es que es la función. Es la maravilla, es la maravilla, es la maravilla, es la maravilla. Muy bonita función. Pero claro, es que es verdad que sois todos polifacéticos, pluriempleaos y de todo, porque tú ya lo has dicho, produces. O sea, eres actor, produces. Yo produzco desde hace años y... ¿Y por qué pasó esto? Pues pasó como de forma fortuita, porque en realidad yo produzco las cosas en las... Yo no soy como tú, tú produces... No, claramente no somos la misma persona. Pero no, pero a mí me gusta mucho lo que tú haces, porque te metes en producciones en las que tú no estás. Yo las producciones que hago son en las que estoy como actor. Y empezó siendo eso, ¿no? Porque yo empecé a producir porque estaba en el espectáculo y entonces dije, bueno, pues me meto en la producción y tal. ¿Va a ganar un sueldo? Y todo eso. Claro, claro. Pero luego me fui enamorando y me fue gustando mucho la parte de la producción. A mí la parte de la producción me gusta mucho y es algo que quiero hacer. Quiero producir, como haces tú, producir cosas en las que yo no esté. De espectáculos en los que yo no tenga por qué participar y estar solamente en la parte de la producción, que es una parte que me gusta mucho y que he entendido mucho produciendo. ¿Verdad? Te cambia como actor. Yo lo creo. Te cambia completamente como actor el comprender. Porque, claro, la idea que teníamos es que los productores eran unos cabrones que se llevaban el dinero. Con mucho dinero. Que intentaban pagarte poco. Por lo menos en mi caso, ¿no? Intentaban pagarte poco para ganar mucho y no sé qué y tal. Y luego te das cuenta que no, ¿no? Que la producción... Bueno, habla de todo en la viña del señor. Bueno, viene todo, pero la producción, por lo menos como es esta señora. Claro, vosotros no, porque además venís de otro sitio también. Parte de querer contar también una historia. Exacto. Quieres contarla desde el sitio que la quieres contar y quieres rodearte, formar un equipo. Y a mí me da mucha satisfacción contratar compañeros. Claro. Y ser religiosos los pagos. Ay, eso es precioso. Y que mis compañeros... ¿Por qué bien estamos? Me la le acaba de hacer clic, clic, clic. Se le acaba bien un poco más los ojos. Y ese tipo de cosas. Y luego asumir también los riesgos, ¿no? Que tiene esta profesión y que tiene esto. Yo creo que... Soy muy valiente. Estoy muy... Empatizo mucho ya con el productor. Claro, estoy muy de parte de la producción siendo actor. Aquí en Ay Carmela estoy contratado como actor. Y el productor me dice, joder, es que no me he encontrado nunca con un actor. Estoy muy a favor de la producción porque me he dado cuenta de cómo funciona. Porque la entiendes también, claro. Y de lo complicado que son a veces las cosas. Y de que es verdad que además hay una parte de la producción que es verdad, ¿eh? Que es, si todo sale bien, siempre será gracias a lo que sea, de menos a la producción. Ahora, como salga mal, todas las culpas absolutamente son para la producción. Sí, está bien injusto eso. Entonces, bueno, y además que lo que tú decías, no hay niveles y niveles como en todo. Entonces, producir a este nivel, que es arriesgar muchísimo, ir a teatros privados, haciendo giras que cuesta un riñón sacar adelante los proyectos, que no es lo mismo ser un buen día estudios y hacer series avalado por la tres media, que producir a este nivel. Entonces, tiene que haber algo de, efectivamente, es que me apetece mogollón contar esto y quiero que se vea y quiero hacerlo con la gente con la que me apetece hacerlo. Efectivamente. Y hay una parte ahí, pues, de mucho riesgo. Y de mucho equipo. Y de mucho equipo. Totalmente. Que yo creo que eso es guay. Pasa un poco en todos los proyectos, no solo en teatro, ¿no? Lo de que se forman los gran hermanos. ¿Vosotros lo sentís así? Son microecosistemas que se crean ahí, que sobrevivimos gracias los unos a los otros. Sí. No, es que si no, no se puede hacer ni teatro, ni cine, ni audiovisual de nada. Es imposible si no hay una unión. Porque entonces lo que sale es un churro. Claro. Si no está todo el mundo a favor de contar una historia y se dejan los egos en un lado y yo haría, yo mi personaje no, yo... Y se centra uno en lo que está haciendo y en lo que quiere contar. Y se genera una complicidad, ¿verdad? Durante el tiempo que dura el proyecto te ves mucho, eso también se tiene, ¿no? Y luego de repente cada uno se va a otra cosa y no te ves a lo mejor en dos años y dices, no me lo puedo creer. Claro. He estado con esta persona todos los días, un montón de horas, además. Claro, como trabajamos con nosotros, si yo soy actor y es actriz, nos tenemos que mirar. Y al final terminas conociéndola mucho. Y terminas teniendo una relación, o sea, lo está viviendo todo desde la emoción. Lo está viviendo todo desde muy dentro. Y que son doce horas al día también. O sea, que de repente entras en un proyecto y estás doce horas al día y es que estás mucho más con esa gente que con tu propia familia, que cuando llegas otra vez a tu casa no sabes muy bien quiénes son. ¿Qué ha pasado? Y dices, ¿quiénes son estos? La gente, ¿con quién vivimos? ¿Cómo ha crecido? Y pasan a ocupar un lugar que luego, de repente, desaparece. Sí. Y luego te vuelves a encontrar, pero nunca es igual. Y parece que no ha pasado el tiempo. A mí me da mucha rabia y mucha vergüenza, por ejemplo, con los equipos técnicos. Porque, claro, nosotros somos actores y nos ven, aunque no nos vean físicamente, nos ven en más cosas, pues ellos no se olvidan de nuestro nombre. Pero, por ejemplo, trabajas a lo mejor con un eléctrico con el que además ha tenido, pues eso, un proyecto de largo recorrido y ha estado viéndolo todo el rato. Y un año después, como se llamaba este, y mira, te da una vergüenza y una rabia también. Sí, porque el afecto sigue estando intacto, ¿no? Y te acuerdas perfectamente de la persona. Claro, claro, claro. De que tú eras viviente, las anécdotas. Es que pasa mucha gente por... Claro, sí, es verdad que los equipos suelen ser muy grandes. Bueno, y además venís los dos de proyectos muy longevos. En la televisión habéis estado en series Buques Insignia, que han tenido muchísimas temporadas, ¿cómo vivís esto? O sea, desde la parte del trabajo y desde la parte de lo que supuso eso y lo que supone de proyección de la fama, la popularidad. ¿Cómo se gestiona eso en los momentos? Yo, los 10 años de Aida, cuando empezamos Aida, estaban los de Hospital Central. Y ellos ya llevaban un porrón de años cuando empezamos nosotros. Y yo decía, madre mía, ¿cómo puede estar esta gente tantos años haciendo eso? No entendía. O sea, es verdad que Aida también era un formato, que era teatro, era sitcom y había público. Y eso se agradecía mucho a la hora de trabajar. Pero yo decía, ¿cómo puede estar esta peña 10 años? O sea, los años que fuera ahí, yo no podría. Fíjate que ya es absurda, ¿sabes? Y tan contradictoria como siempre. Pero es verdad que, o sea, para mí, a ver, hasta 10 años me ha dado una estabilidad con mis hijos, he podido tener tres. Más ni menos. Más ni menos. Y luego también para mí ha sido un aprendizaje muy bueno porque yo no tenía ni idea de hacer comedia. Y aprendí con la Machi, con Mariano, con Paco, con Pepe. O sea, que son... Claro. Vamos. Lo tienes. Contigo. Mejorcito. Y es verdad que eso es muy satisfactorio porque no te ves estancado en algo, sino que hay un proceso, hay una evolución y hay un aprendizaje. Claro, claro. Sí, yo es que soy culo de mal asiento y entonces me canso de las cosas. Pero ahora mismo, por ejemplo, que no estoy haciendo tele, vamos, me cae una serie de estas. Que yo sé que voy a tirarme cinco años y me arrastro por el suelo y le como los pies. Vamos, que dame lo que quieras, soy tuyo. No, no, totalmente igual. Es así. Porque luego, cuando lo miras con perspectiva, es con lo que más aprendes. También es con lo que más se desarrolla un personaje, para bien y para mal. Porque claro, tú cuando recibes una serie, recibes un proyecto, una especie de Biblia y un par de capítulos, tres escritos como mucho. Pero no... A no ser que sea una serie cerrada, no recibes todos los capítulos. Y los personajes van evolucionando, ¿no? Los vas viendo en muchos sitios. Por ejemplo, Los Hombres de Paco. Yo estoy en varias, así que han durado mucho. Pero Los Hombres de Paco, por ejemplo, que era como un popurrí, porque esa serie era muy incalificable. Sí, es verdad. No lo digo bien. Incalificable. Sí, no se podía calificar. No calificación. Total, que de repente pasabas por el drama, había capítulos que eran como de terror, había comedia musical, hacíamos musicales, grabamos un par de discos y todo, con las canciones que íbamos a ver. Ah, de verdad, a eso no sabía. Porque se cantaban, los personajes cantaban. De repente, de Buena Primera, los policías cantaban y hacían un musical. Espera un momento. O sea, discos, se sacaron discos de los Hombres de Paco. Pero sí, quiero decir que los personajes, de repente, transitaban por muchísimos sitios y eso es muy enriquecedor. Y luego, además, yo con los Paco, por ejemplo, es que fue los mejores años de mi vida. O sea, Paco, Hugo, Juan Diego, hemos sido familias, somos familias. Sí, eso además se recupera. Sí, sí, sí. O sea, no es que de repente te dejes de ver y... Bueno, en este caso, con Hugo y tal, sois amigos y todo eso. Paco, Hugo y yo somos... Claro. Familia. Pero si no te ves, de repente te ves y la relación está intacta a cuando la dejaste hace un año que no te veía. Y luego después, yo lo disfruté mucho y luego la cantidad de gente que pasó por allí. O sea, que pasa muchísimo compañero, muchísima gente y la verdad que fue muy gratis. Fíjate lo que decías tú en Beguinas, en lo que estoy haciendo ahora. Tenemos los 10 capítulos desde el principio. Eso es genial. Sí. Porque no pasa casi nunca. Y los tenemos abiertos. Ah, sí. Los 10. Ay, 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 ay. Eso tampoco pasa mucho. Bueno, cada vez más. Porque va después de conozco. Claro. Claro. Entonces, es un reto también. O sea, que cada trabajo, aunque sea de lo que sea, audiovisual, teatro o lo que sea, siempre el enfoque es distinto. Claro. Porque nunca te encuentras ni con los mismos compañeros, ni con un mismo director, ni con un mismo personaje. Entonces, es una profesión que para los que estamos esquizofrénicos perdidos y nos gusta vivir vidas, además de la nuestra, muchas. Pues es perfecto. Es perfecto. Te puedes permitir un montón de licencias. Cuando los capítulos están cerrados, quiere decir, cuando ya están escritos, es muy probable que vayan por decorado y entonces te estás grabando hoy una cosa del cuatro. O te tienes que llevar, tienes que tener un raccord, como una película, ¿no? Claro. O te tienes que tener ese raccord emocional, lo tienes que tener muy bien en la cabeza o apuntadito. O sabes muy bien dónde vas y dónde no vienes, qué has hecho y qué es lo que te ha pasado y en qué situación estás de la historia que estás contando emocionalmente. Y las scripts también. Pero claro, cuando son diez capítulos, es que tienes que saber qué coño ha pasado en el seis para... Sí, es loquísimo. Porque estás grabando una secuencia del ocho. Loquísimo. El raccord emocional, que lo hablamos así como si todo el mundo tuviera idea, pero no es así, ¿no? Pues que no se graba con continuidad cronológica, que lo que tú decías, que puedes grabar hoy una secuencia del final... Es una película, se sobreentiende, porque estás contando una historia y al fin y al cabo estás muy metido en esa historia. Es una historia que dura una hora y media o una hora cuarenta, lo que suele durar más o menos una película. Entonces, es más o menos, forma parte de la arquitectura del trabajo y es así. Pero cuando es televisión, son diez capítulos, tienes que tener un montón de cosas. De la cabeza y además, de repente estás enfrentándote a un personaje que es episodico, que solo sale en el seis, pero tú ya has grabado cosas del ocho... Ya sabes que está muerto. Ya sabes que se muere este ya, ¿sabes? Eso es muy... Es el pobre. Qué fuertecito. Sí, sí, es... Estela. ¿Y notáis mucha diferencia de cómo se grababa o cómo se hacían series y pelis hace diez, quince años a cómo se hacen ahora? Sí. Dices a nivel técnico. Técnico, económico, sí, en tiempos, en general... Se nota muchísimo. Mucho. Muchísimo. Trabajábamos antes mucho con multicámara, siempre todo como frontal para que tenés las... Las posiciones donde podías mover tanto también. Ahora vamos casi a planos como... A plano secuencia, ¿no? O sea, a plano secuencia o vamos por campos, por planos, se ilumina más el campo, está todo muchísimo más cuidado. Sí, está mucho más cuidado. Y luego te sorprendes mucho viéndolo, dices, coño, es que está muy bien rodado. De repente dices, he hecho esto y no lo he hecho. Pero parece que sí. Lo han montado, sí. Lo han montado y parece que me viene el avión de frente y yo lo voy a decir. Lo estaba haciendo así. Y el avión, coño, que me va a dar. Sí, está muy bien. Está bien, sí. Sí, luego... Hecho de menos, por ejemplo, en el cine. Toda esta cosa que había de... Claro, se roda como en digital. El pelo. Y después de cada plano, después de rodar, había un Shake the Gate, se chequeaba la película, se veía si había pelo, si había algún resto de agua en la película. O pelo, incluso. O pelo, incluso. Y entonces había que repetir porque la película no estaba... Claro, es que antes cuando... Y luego se hacía... Molaba mucho porque siempre con las colas de la película se hacían cortos. Entonces, casi siempre, cuando hacías una peli, el ayudante de dirección se quedaba con las colas de las películas, porque quería ser director, y hacía un corto. ¡Qué bonito! ¡Qué guay eso! Sí, siempre, yo he participado en algún corto que era la cola de las películas. Claro, es que antes cagarla en una toma así... Menuda responsabilidad, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Claro, claro, es que cada vez que se rodaban a pelas. Esto cuesta mucho dinerito. Claro. Es verdad. Bueno, el otro día, Julieta, Julieta Semano y María nos decían esto, ¿no? Que notaban mucha diferencia también en cómo se cuidaba. ¿Y María qué? María Barranco. Pues contaban eso, que había mucha diferencia en cómo se cuidaba antes las producciones, que ellas como que sentían que todo se hacía muy rápido ahora y con menos medios. No es vuestra visión, ¿eh? Bueno, yo creo que... Es que son más mayores. Esto había que decirlo. Bueno, es que con esta forma de rodar ahora, con que no hay película física, sí que todo tenía que estar mucho más cuidado y mucho más ensayado, porque no podía permitirme el lujo de tener tantos fallos, porque eso costaba muchísimo dinero. Y porque había unos metros de película. Cuando se acababa, te ibas a tu casa. Claro, efectivamente. Y ahora podemos retomar. Vas diciendo... Me equivoco a hacer, te vuelvo otra vez. Hostia, pero a mí me parece que ahora es mucho más orgánico, mucho más libre, el actor se siente más libre al trabajar. Antes estábamos más encorsetados. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepón. Yo estoy de acuerdo con Pepón. Qué bien. Mirad que de acuerdo estáis. A ver, ¿de qué os conocéis para estar tan de acuerdo? Pues yo hice la primera función de teatro comercial que hice yo, porque yo teníamos una compañía con mis compañeras de clase, bollería fina. Que me encanta el nombre. ¿Bollería? ¿Bollería fina? Y tú, como me voy, yo se llamaba la función. Y apuntábamos maneras. Ay, ya sabíamos por dónde íbamos. Y nada, hice un casting para una producción que estaba Pepón, Ana la Bordeta y Luis Merlo. Y ahí fue nuestro... Y surgió el amor. Nos surgió nuestro amor. Bueno, fue como un poco... No surgió el amor. No, no, fue muy bien en el trabajo y tal, pero luego la cosa se... Y luego Melanie se terminó marchando y entró otra actriz a su actriz. Pero porque iba a hacer tele. Y nos perdimos un poco la pista. Bueno, esto que hablábamos al principio. Desde hace 30 años. Es que hace muchísimo tiempo. No sé, ya son más mayores. Son mayores, Julián. Y luego, pero yo creo... Luego Melanie y yo nos hemos... Nos hemos... Nos conocemos mucho más de la calle. Sí. Mucho más de... Más de la playa. De la playa. De la playa. De la playa. De la noche. De la noche de Madrid. De la fiesta. De que nos gusta mucho. Y nos miramos y nos entendemos. Nos miramos y nos entendemos, sí. Eso es genial. Sí, eso funciona mucho. ¿Y habéis coincidido luego más en trabajos? No. O sea, ¿fue esa primera vez? Qué fuerte, ¿no? Ay, ahora no me acuerdo. No. Esto es como cuando estás con gente en la calle que son amigos tuyos, pero que son conocidos, pero que no... A tu crono no tienes la... El... Y de repente se acerca mucha gente y dices... ¿Qué pasa hoy? Y de repente te conectas y dices... Hostia, pues me ha pasado lo mismo, que no sé quién eres. No, pero no hemos... No hemos hecho mucho... No hemos hecho nada más, ¿no? Nada más, yo creo. Pero mira, eso me pasa mucho con muchos amigos. Con la machi me pasó durante muchísimos años. Carmen y yo somos amigos. Bueno, y Melanie. De hace muchísimos años. Y hasta hace muy poquito no hemos trabajado juntos. No coincidiste en el burro. Fíjate, ¿eh? Qué fuerte. Y luego de repente hicimos dos pelis seguidas. Claro, es que es lo que pasa. O sea, que de repente como que se unen y dices... ¿Y por qué estoy todo el rato trabajando con este señor o con esta señora? Que de repente somos hermanos y luego primos y luego no sé cuántos y es como... Y me cae fatal. Encima, ¿sabes? Ya me podrían poner con un colega. No, no, no. Eso no es el caso. Eso no es el caso. Pero sí es verdad que hay como uniones que hacen también las productoras y los proyectos y... Y de casualidad de repente empiezas a trabajar un montón con alguien que conoces desde hace mucho y no habéis coincidido. Sí, eso es un gusto. Oye, ahora que me dijiste esto de por qué la gente de repente se está remolivando, es que me vino una imagen a la cabeza de un cumpleaños que hicimos con Otto. Que claro, era pues Melanie y Gorka, o sea, como un mogollón de actores. Entonces abrimos la puerta al jardín. Claro, nadie se dio cuenta de esto. Y una señora que pasaba con sus dos hijos adolescentes en mi casa cuando vivían en el otro lado. ¿Estaba yo en ese cumpleaños? ¿Estabas tú? Sí, efectivamente. Pero no, pero tramos vecinos. Hombre, calla, claro. Pues abrimos la puerta y dijimos... Yo me emborraché mucho. Era el cumpleaños de su hijo que cumplía dos años y yo estaba borracho perdido en el cumpleaños de un niño de dos. Eso nos pasa siempre en los cumpleaños. Que ya lo sabéis. Que ya lo sabéis cómo me pongo para que me invitas. Mejor. Es mejor porque así no tengo... Exacto. Pues abrimos la puerta y entonces dijimos inocentemente, ay, por favor, ¿nos podríais sacar una foto? Y claro, la cara de los dos niños de 13 y 15 fue como... No daban crédito a lo que estaban viendo. Pero ¿esto qué es? Vosotros vivisteis muchas, joder, supongo que con la popularidad de una serie como Aida, como Los hombres de Paco. O sea, ¿sentisteis alguna vez agobio por la gente o siempre ha sido...? Algunas noches de... Claro, pero ¿por qué te queda? A mí me gusta mucho la noche y me gusta mucho la fiesta. No lo habíamos notado. Que no me importa decir. Porque además, a mí, yo siempre digo que la fiesta y la noche me ha salvado mucho. Sí. Me ha salvado mucho de no dejar incluso esta profesión. Porque entre que pensaba que me iba a ir de fiesta, me iba de fiesta. A ver, que se roya esto. Me ponía boca abajo, volvía. Me pegaba tres días una mierda tirada en mi casa. Y decía, no salgo más. Y volvía a salir. Pues pasaban muchos días y yo no me daba cuenta de que no sonaba el teléfono. O sea, fue como una especie de... Me ha salvado mucho a mí la huelga. Y entonces... O sea, pues está muy impensado eso. A mí sí, totalmente. O sea, yo muchos días... Eso es ir a favor. Seis días aquí sin... Seis días, pues seis días. Se me pasaban dos horas. Seis días que me lo he pasado como un verano. Me ha salvado mucho a mí la huelga. Entonces, como yo me he pillado mucho a las tres, a las cuatro de la mañana fuera de mi casa, un mogollón de veces, pues de repente sí que he sentido agobio alguna vez en alguna discoteca o en algún sitio tal. De noche las cosas. De noche, con la gente con el pico caliente y la gente diciendo te cosas. Y alguna vez sí que me... Pero luego en general no. En general la gente por la calle. Es súper agobio. Es que siempre me ha tocado hacer el gordito bueno, el amigo con el colega. El colega guay y tal. Entonces, como siempre he tenido como un personaje así como más... A mí de puta tierna y tampoco. Me he tratado súper bien. ¿Verdad? Sí, sí. A mí las señoras me cogen así, me van besos. Sí, no tengo esa sensación. Nunca me han insultado de irme llamándome puta. ¿Sabes? Que eso... Nunca, ¿eh? Pero en pleno apogeo de... De la serie. O sea, que nunca... He sentido un desprecio. Igual lo decían cuando después ya pasaba de la zorra esta, ¿no? Tú no te has enterado. No te has enterado. Y entonces... Y os siguen llamando por el nombre del personaje. Que hay muchos actores que dicen, ostras, que me siguen llamando todavía, yo sé. Fajo. Bueno, en algunos momentos... En algunos momentos alguien dice, Mariano o no sé. O paz, pero muy poco ya. Pero ya muy poco, sí. Pero mola también. A mí me gusta eso. A mí no me disgusta. No, no me importa. Que es una parte bonita también. Bueno, y es que es una parte que está ahí. Es parte de... Yo creo que también es parte del juego y de la profesión y el trabajo, ¿no? O sea, ¿cuántos años estuvisteis vosotros en Los hombres de Paco? Bueno, estuvimos como... Es que no me acuerdo. Hicimos como... Es que yo lo leí. Y me parecían muchas más temporadas. ¿Seis años a lo mejor? Sí, como cinco o seis años primero. Y luego estuvimos como un año y algo. Bueno, pues eso. Pues seis años, siete años. En las casas de la gente entrando... Sí, pero yo, por ejemplo, estuve también cinco años haciendo periodistas. Es verdad. Y también fue también eso... Es que él es más mayor que yo. Sí, bastante. No, seis. Seis añitos. Pero muy bien llevados. Muy bien llevados, llevamos los dos. Y a ver, como hablamos de esto de las multifacetas. Que muchas veces hay que reinventarse, hacer otras cosas. Y tú estás a puntito de... De caramelo. Convertirte en... Bueno, en nada. ¿Te imaginas? Maga, sí. Porque, a ver, tú lo que haces... Malabarista más que maga. Con tres niños. El trabajo. Es increíble lo de Melania. La capacidad de Melania. Y como es como madre y como tira del carro. Total. O sea, es una bestia parda, Melania. O sea, a mí me llena de orgullo. Es verdad que es madraca con el tópico típico... Es verdad. Y no lo digo... Y no lo digo por... Mayúsculas. Lo digo porque es verdad. O sea, quiero decir, tiene una capacidad... O sea, ha sacado a tres hijos para adelante. Es muy fuerte. Que son tres bombones, educados, maravillosos. Y se ha dejado la piel. Ella está currando todo el rato. Total. Y currando para que a sus hijos no les falte nada. Y está ahí, que se va a la apertura o sobre. O sea, es que ella, de verdad, te lo digo. O sea, donde haya algo que le pueda servir... Es encantada. Sí, sí. Pero lo hace, de verdad, porque es... Porque ella lo... Es que no sé cómo explicarlo. A mí me genera mucha... Bueno, vale ya, porque... Mucha emoción y admiración. Y la admiro mucho. A partir de quererla como amiga, la admiro mucho porque es una burra. Es una bestia y eso mola. Es una bestia parda. Es una madre de la tierra y es una cosa como guay. Sí, madre como el concepto madre. Bueno, también soy bastante mujer. A ver si podemos abrir el resto. También, sí, sí. Y follo en algún momento. ¿No sabes de la vida? En algún momento tienes que... Que desde agosto... Y así estoy. ¿Cómo desde agosto? ¿Desde agosto? ¿Desde agosto no? ¿Se cae de buscarla, Melania? Pues ya te lo dije el otro día y me dijiste que me ibas a arreglar una cita. Y no ha sido así. Oye, esa palabra se cumple, tío. Bueno, hablamos de la persona en concreto también. Mira, me suda estar entre tetos, ¿sabes? Te has puesto como guau. Pero por lo otro. Te has emocionado solo con la posibilidad ya. Solo con la posibilidad. No me emociona con lo otro. Pero a ver, yo creo que quería hablar es de que además de todo lo que haces y todo lo bien que lo haces... Bueno. Te he dado tiempo a sacar un libro. Sí. Que además tela. Tela, tela porque... Tú te la has leído ya. Es maravilloso, de verdad. Te lo dije, pero es que es verdad. Tan honesto, tan sencillo... Claro, es que estamos aquí como descontando una primicia. Y puede ser que justo haya salido cuando invitamos esto, pero en este momento no ha salido. Entonces yo me considero un privilegio y te agradezco además muchísimo que me lo dejases leer. ¿Tú quieres que te lo deje leer? Claro, por supuesto. Es una maravilla. Es una maravilla, te lo juro. Cuenta cosas increíbles y yo creo que va a sorprender muchísimo a mucha gente. Pero además lo cuentas con una honestidad y una sencillez. Y pues como hace ya las cosas un poco, o sea, un poco con el coño, ¿no? Es que no se pueden hacer las cosas de otra manera, de verdad. Las cosas hay que hacerlas de verdad. Sí se puede. Sí se puede hacer, pero a mí lo que me interesa de lo que estábamos hablando es el no juzgar tampoco, ¿no? Ni juzgarte a ti, porque yo lo que cuento en el libro... Bueno, pues vete tú a saber lo que pasa con eso, ¿sabes? Y vete tú a saber lo que la gente opina respecto a las decisiones que he ido tomando. Pero no se cuenta otra cosa que no sean decisiones de vida, ¿no? Bueno, porque tú dices, no son unas memorias, no es una autobiografía... No es un híbrido entre un retrato y una cosa extraña, y yo. Retratarse. Pues estoy seguro que se desnuda, ¿a que sí? Absolutamente. Literal y no literal. No, no, no. Literalmente y el alma también. Sí. Bueno, yo tengo... Yo tengo... Te lo voy a pasar ya para que te diga. Sí, vas a ver, vas a ver. ¿Tuviste algún tipo como de reticencia, de miedo, de... ¿Cómo lo enfocaste? Pues es que... Pues mira, es este libro, son conversaciones. Este libro no me he puesto yo a escribirlo de puño y letra. Son conversaciones que están íntegramente plasmadas por Bea Cuevas, que es diseñadora, que ha hecho todo el diseño del vídeo, uy, del videolibro. Y entonces empezamos porque ella decía, es que hay algo en ti, porque... Bueno, yo la... Es que es todo muy raro. Yo la conocí a ella porque ella estaba en proceso de adopción, cuando yo ya tenía Martina. Y yo ayudaba a Mundi Adopta, que tú viniste a alguna fiesta. Y yo también. Y tú también, a recaudar fondos para podernos traer a más niños, para pagarlo el rollo burocrático. De Etiopía, era en concreto en este caso, ¿verdad? De Etiopía, que es donde es Martina. Y entonces ella estuvo siete años esperando y se cerró la adopción en Etiopía con esa ECAE. Y no pudo tener a su niño. Entonces yo ya en ese proceso estaba cinco años con ella, preparando fiestas, recaudando dinero, gitaneando. Y entonces ella me conocía y no entendía muy bien cuál era... O sea, como que la imagen que yo proyectaba de fuera no tenía nada que ver con cómo era yo. Claro. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? Y en el libro salen los mensajes primeros. Y yo decía, ¿por qué estaré loca? Y yo decía, está como un cencerro. O sea, ¿qué cojones voy a contar yo? Y de repente, bueno, pues te das cuenta de que cuentas tu vivencia. La única... Miedo me ha dado. Pues mi tía, que es mi madrina, se lo ha leído antes que nadie. Porque yo quería tener una opinión de ella. Y me dice... Cuando lo leí llorando, ¿sabes? Súper duro, pero es precioso, pero es... Sí, porque cuentas cosas súper potentes. Y tú, no solo una cosa, cariño. ¿Tú te has parado a pensar que... O sea, quiero decir, lo expuesta que te quedas. No, no te habías parado. Pues no, ni sabía que era tan duro, ni sabía que... Claro, porque es tu vida. Claro. Claro, ¿no? Porque cuando... Son locosas. Claro, y dices, pues... De muchas cosas sabía, me decía mi tía, por supuesto. Pero otras no. Pero sobre todo yo creo que como el libro habla del no juicio, pues yo creo que ese ejercicio ya lo tengo incorporado en el cuerpo. Así que, señores, esto es lo que hay, ¿sabes? Soltar y que cada uno... Ponerte y abrirte te permite ir más libre, ¿no? Y ir con menos peso, con menos carga, porque ya lo has dicho tú. O sea, ya está. Ya no puedes desvelar nada. Ya sacan muertos de la armada. No puedes buscarme nada porque ya te lo pongo encima de la mesa. Sobre todo es que... Claro, la vida pasa y tomas elecciones que a veces son equivocadas, a veces no. Pero siempre lo haces... O sea, claro, si miro atrás, pues sí que puedo juzgar. Pero si yo vivo aquí ahora todo el rato, que es también otro de los propósitos del libro, el de no ansiarme con lo que pueda pasar mañana, sino estar disfrutando de lo que pasa hoy, pues... Es un poco parte del juego al que jugamos todo el rato, ¿no? La interpretación se supone que es aquí y ahora. Y no hay nada más difícil que estar aquí y ahora. O sea, yo tengo que hacer un ejercicio... Ni nada más fácil. Ni nada más fácil. Los niños lo hacen todo el rato. Claro, total. Lo que pasa es que los adultos, en algún momento esto se pierde. Es como volver ahí, rescatar eso porque lo tenemos, está... Pero en el día a día, en las cosas más absurdas. Ahora estamos aquí y Pepón tiene una comida ahora, ¿no? ¿Dónde estás, Pepón? ¿Estás aquí ahora? Mira, está en la comida. Está en la comida. Estoy pensando en una frase que... Estoy pensando en una frase que dijo Cesario Esteban, que estábamos grabando, y de repente dijo una cosa que a mí me parece muy reveladora, que es, ¿esto es muy fácil o imposible? Exactamente. Así de claro. Y es eso. Es que esto... Es que es así. O de repente tú tienes la capacidad de estar en este concepto, en esto, o si no, y tienes que estar pensando en que tengo que estar en esto... Si tú tienes que pensar en, ya es imposible. Ya está, ya estás fuera. Ya entra el juicio, ya entra todo lo que no puede ser. Y entonces, claro, estaba pensando en la frase de Cesario porque me parece... Maravillosa. Es muy buena. O es fácil. Esto es muy fácil, mira, esto es muy fácil o imposible. Y se acabó, no hay medias tintas. Es verdad. Totalmente. Sí. Y es una pena, ¿no?, que perdamos eso. Vosotros recordáis, a lo mejor, ese momento en que pensasteis, hostia, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta. Sí. ¿Tuvisteis ese momento como de revelación o fue...? Sí. Yo sí. Melani, claramente. Yo sí, porque yo no tenía ni idea. Yo estaba muy perdida. Yo era un barrio de Badalona, yo no sabía qué hacer. Yo era modelata, viajaba, pero yo decía, esto en algún momento se acaba, niña, y ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes? Porque yo era una modelata de catálogo malo. O sea, no de... De Cholopiel. De Cholopiel. De Dilminka. Claro, de cosas así. Entonces, yo veía que, aunque viajaba mucho y trabajaba mucho, porque era verdad, porque hay mucho catálogo malo en el mundo entero, pues, que me lo hacía yo. Pues, pero yo veía que eso no, yo tenía 20 años. Y yo veía que cuando hacía anuncios, ahí la gozaba, tío. Yo decía, coño. Y entonces empecé a hacer un programa de tele que se llamaba Leñal Mono, que se como hace, que había sketches. Y ahí dije, esto quiero. Porque había un director, que era Eduardo. Y tú ya entrabas en historias, ya contabas historias. Y ya contaba historias. Qué bonito. Y ahí fue cuando yo dije, esto es, esto es. Vine a Madrid, me hizo una peli, vi que no tenía ni puta idea, me puse a estudiar. Yo no. ¿Y tú? Yo siempre tengo la sensación de que me he dejado llevar por la vida. Sí. Yo no recuerdo esta cosa que dicen compañeros, que Candela, dicen, yo desde los cinco años quería ser. Yo no, yo tampoco. Yo no, yo no. Además, se ha dicho antes que soy culo de mal asiento, y un día quería ser médico, y el otro día quería ser camionero. Tuve mucho tiempo queriendo ser camionero, porque me enteré que había unos camioneros que hacían rutas internacionales, y que iban solos, llevaban la carga y tal. Y yo, ¿sabes? Como de viajar a Holanda, no sé qué. Yo me parecía que lo mejor del mundo era camionero. Y yo me tiré muchísimo tiempo pensando que en cuanto comien a 18 años, sacarme los carnes de camionero, ¿no? Camionero, pues te pega. No, sí, uno dice, uno dice. Bueno, total, que yo me fui dejando llevar. Había una gente que hacía teatro en mi pueblo, luego había una cosa que se llamaba las universidades populares, que yo soy muy mayor, y entonces las universidades populares eran como las casas de cultura estas de los jóvenes, las casas de la juventud, y entonces ahí se hacían talleres, cursos, pero desde teatro a macramé, había cineteca, había, pues eso, actividades culturales, y en mi pueblo, que no había nada, pues yo me metí ahí, y empecé con un grupito de gente que entramos en un taller de teatro, y desde ese taller de teatro, yo sabía que me divertía, y yo hacía cosas que me iban divirtiendo. Y hasta el momento de venirme a Madrid, desde mi pueblo, que fue como una decisión de me voy a ir a Madrid, me voy a estudiar, había oído que el laboratorio de William Layton, pero claro, no había internet, no había nada, no había nada. Entonces yo había oído que el laboratorio... Y había dos escuelas, estaba Layton y la Rota, ¿no? No, en Rota no estaba todavía. Yo estaba Layton y Zulema Katz, Zulema Katz, que era la madre de uno de los tequila. Ah, sí, de Ariel Roth, era Dina Roth, que era profesora de voz, que también me dio clase. Sí, es verdad que estaban también... Y entonces yo me fui pensando, mis padres siempre han tenido un restaurante, y a mí me ha gustado mucho la cocina, pensando que yo me iba a ir... Y tu hermana cocina súper bien, sí. Que me iba a ir a Madrid, y que si la cosa no salía bien, pues que me volvería. Pero yo me acuerdo que cogí el tren... Porque te harías camionero. Yo me acuerdo que cogí el tren y yo me vi en el tren con la bolsita, y yo dije, yo no vuelvo. Ah, sí, lo sentiste, ¿eh? Igual que yo. Yo ya no vuelvo, ya no sé lo que va a pasar. Pero no hay viaje de retorno. Pero yo ya no vuelvo, ya no sé dónde... A lo que me voy a dedicar, y si esto me va a salir bien o no, pero volver, yo sé que ya no voy a volver. O por lo menos no voy a volver de la misma manera. Ay, qué tiernurica me va. Sí, lo tuve muy claro ahí, pero montaba en el tren. Qué fuerte. Y luego siempre pensé que yo iba... Bueno, que me gustaba hacer teatro, no tenía ningún contacto con el audiovisual, no sabía, nunca había hecho nada. Y yo pensaba, nunca voy a hacer nada. Además, yo me veía que los que trabajaban y tal eran todos guapos. En mi época eran Maribel Verdú, Jorge San... Claro. Así que, ¿de coño voy yo? Y de hecho, yo no hice nada así, digamos, reseñable hasta días contados. Yo había hecho un capítulito en Farmacia de Guardia de un personaje muy secundario y nunca más me volvieron a llamar para nada más. Y yo lo primero que hice fue días contados y me pareció algo como anecdótico. Y yo pensaba, bueno, pues yo sigo haciendo teatro, que en eso más o menos me voy defendiendo. Y hasta, no, esto... Pero luego, pues... Qué bonita peli, qué bonito personaje de días contados. La flauta por ahí. Pero todo ha sido como muy fortuito y todo ha sido como muy... Yo me he dejado llevar por la situación. Incluso el amor a la profesión, ¿no? Yo, el orgullo que siento al dedicarme a lo que me dedico, lo necesario que me parece y lo importante que a mí me parece que es lo que hacemos, lo he aprendido haciéndolo. Uy, me hacé yo, ¿eh? No. Yo totalmente. Es verdad. Yo me siento muy orgulloso de hacer lo que hacemos. Mira, fíjate que, de darle un poco la sensación, a mí no me gusta esta cosa como de dar pena. Pero es cierto que en este país los actores... Bueno, pues hay sectores. Sobre todo está muy politizado. Pero no hay ese respeto como hay en Francia o en Inglaterra. Los actores somos una gente que parece que... Bueno, los que nos conocen un poco más de cerca se dan cuenta que hay un trabajo muy duro detrás, de muchas horas. Y además trabajamos con nosotros. ¿De dónde venís? Estamos muy expuestos porque nos desnudamos con todo y no... ¿Sabes qué? Pero sí que es cierto que yo sí me siento muy orgulloso de la profesión. Yo sí me siento muy orgulloso de hacer lo que hago y de subirme a un escenario cada día y de contar una historia y de emocionar a lo que está ahí sentado. Y sientes que tiene un sentido y un valor. Y tiene que tener un sentido y un valor. Y, bueno, mucha gente se ha dado un poco más de cuenta de lo de la pandemia. Pero, bueno, es que todo se da la vuelta. Pero yo sí... Y yo eso... Eso sí que lo he descubierto andando. Claro. Yo no venía pensando, voy a ser actor. No. Ya. Pero ahora, después de haber... De haber trabajado mucho y de haberme enfrentado a la profesión y haberme enfrentado a lo bueno y lo malo de esta profesión y haber tenido la suerte de haber dado con la cantidad de compañeros que he dado. Algún gilipollas nos hemos encontrado. Pero, en general, he tenido una suerte de trabajar con gente tan maravillosa. Desde Fernando Fernández Gómez, Verónica Forqué, Agustín González... He tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa con la que he aprendido muchísimo. Con la que disfruto. Yo soy mejor por ser actor. Y eso, yo lo he aprendido a ser actor. Guay, qué maravilla. Oye, y justo decías ahora, ¿no? Está todo muy politizado, tal. ¿Qué pensáis de significaros? O sea, esta cosa de... Somos personajes públicos. Vosotros sois personajes públicos. Tenéis una repercusión en todo lo que decís. Con el mundo de las redes, esto se ha sobredimensionado. Ya a unos niveles brutales, ¿no? Pero es inevitable. O sea, es que a mí lo que no me gusta nada es la equidistancia. Esta cosa como de que no me meto en nada. No me pronuncio, tengo una marca blanca. Yo tengo una opinión, yo soy un ciudadano. A mí no me interesa eso. O sea, yo no sigo a ese tipo de perfiles. Es que es tan fácil como no seguir. No. ¿Sabes? Quiero decir, no sé por qué se enfada la gente tanto. Yo digo mi opinión. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues deja de seguirme. Pues deja de seguirme. Hasta luego. Sega más. Es que tú no le gustas a todo el mundo. Ni todo el mundo te gusta a ti. Es cierto que tenemos una plataforma y que tenemos una posibilidad de decir cosas y que llegue, porque somos conocidos y eso es evidente. Y entonces jugamos en ese sentido con una ventaja y es que el mensaje que queramos decir, para bien o para mal, llega. Sí, claro. Y entonces, claro, es inevitable que la gente opine. Y luego la gente con el seudónimo de Pepi23 o Carabónica 12. Claro, Carabónica 12. Y con un huevo, con cualquier cosa, pues de repente opina y hay mucho odio. Y hay mucha gente muy aburrida que se han dedicado a odiar. Pero no puedes estar pensando en esa gente ni en esas cosas. Es que son chicos también, después de todo lo demás. Lo que sí tienes que pensar es que tu opinión es la tuya. Y que esto de, yo no me voy a meter aquí porque vaya a ser que no me vayan a llamar. Tengo 56 años ya. Ya no. Ya no. Ya no tenemos nada que ocultar. Si realmente ya se nos ve. Claro. Es que es un opino y por qué pasa. Sí, además es un poco como lo que tú decías, para bien y para mal. O sea, como la fuerza, ¿no? Lo ha puesto a utilizar para bien y para mal. Y para bien, también es verdad que efectivamente hay un altavoz para llegar a mucha gente que no se llega desde el discurso del púlpito ni desde los mítines de no sé cuánto. Y creo que cada uno, consecuentemente, con lo que quiera y desee manifestar, también está en todo. No solo su derecho. Y luego para otras cosas. O sea, yo te diría más, es que está en el deber de hacerlo. ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, o no, o no. Para otras cosas también es bueno porque, quiero decir, o sea, está bien que yo de repente utilice que tengo X mil seguidores para hacerme eco de una campaña solidaria o para ayudar a gente que está en peor situación que yo, que me conmueve su situación y quiero hacerlo. Para eso está bien. Pero ahora, si yo digo que tal personaje de la política que está manejando nuestro dinero y está manejando nuestro futuro, me parece deplorable, ¿no? O sea, yo como soy actor, no puedo opinar. ¿Opinar? ¿Qué tengo que ser? ¿Opinan los aparejadores? Claro. ¿Quién opina? Por cierto, ¿cómo va esto? No, no, sí, es que no sois políticos, sois actores, y dices, bueno, soy un ciudadano y yo hago lo que me da la gana. Exacto. Y sobre todo que tenemos libertad de expresión. Supuestamente sí. Supuestamente, ¿no? A no ser que... Se supone que sí. Claro. Porque está esta cosa de la política de la cancelación, ¿no? O sea, tan de manera en plan... Y de la autocensura, que es muy... Así es peor. Y eso sí me da mucho más miedo. Y eso es muy peligroso. Sí. Porque ya la gente no habla por miedo a menos likes. Pero eso es la equidistancia, no, 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 sí. No hay tantos males de una parte como de otra, mejor no me meto. En tierra de nadie. Ni mechimo ni feminismo. No, perdona. O sea, a ver. Venga, por favor. O sea, ¿cómo me estás contando? Es verdad, pero que hay como esta cosa, ¿no? De la puntilla de, no, ya están... Bueno. Sí, esta cosa de, no, este tema ya hay que superar. Exacto. Supera tú. Bueno, exacto, supera tú las cosas que tienes que superar, que tienes que superar. Muchísimo y... Claro. Claro, y lo que tú decías que tiene todo el peso, Melanie, en plan, soy una ciudadana, un ciudadano. Y tengo opinión de las cosas y cuando eres actor o actriz ya no. Ya. Ya has perdido. Pero eso es inevitable y además es que se presupone que eres una persona que tienes que tener una opinión, ¿no? Claro. ¿Quién coño eres? Bueno, es que yo creo que el individuo tiene una ideología y una sexualidad, ¿no? Que puede ser la que quieras, ¿no? Pero te tendrás que manejar con eso por la vida porque si no, ¿cómo vas? Total. Sin ideología y sin tener... Y por ejemplo, si acabáis de hablar del libro de Melanie que se expone. Sí. ¿No? Que lo que le dijo su madrina, ¿no te das cuenta de lo expuesto que estás y que ella ni lo había pensado? Si ella es capaz de hacer ese ejercicio sin juzgarse, sin juzgar a nadie, contando las decisiones que ha tomado en su vida para bien o para mal, si es capaz de poner todo eso ahí, ¿cómo no va a poder decir lo que le salga del coño? No, no, totalmente. Pero es verdad que a veces esto pasa y sube el pan, ¿no? Tú no te sorprendes mucho desde soltar algo como absolutamente natural y de repente se monta un pollo que es como esto de donde sale, ¿no? Toda esta repercusión. Sobre todo que es un vídeo, ¿te acuerdas del vídeo ese que hice con Manuela que le preguntaba en San Valentín, ¿no? Nosotras estamos, vamos a acelerar el San Solterín. Que se celebra, además. Que se celebra. ¿Tú que tienes novio o novia? Le preguntaba yo. Y ella me decía, ni novia ni novia. Yo no tengo... Y yo le decía, pues yo tengo novio ni novia. Era una conversación con Manuela, grabada así para felicitar San Solterín. ¿Y qué te dijeron de todo? No, 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 súper bien. Súper bien. Pero una repercusión. Una repercusión, todo esa. Que dices, hostia puta, tío, qué mal estamos para que eso... Eso tan normal. Sea tan importante. Claro, ¿no? Sea tan extraordinario de repente. Sí. Y era bueno. O sea, me decían cosas buenas para nosotras. Pero me parecía ciencia ficción. ¿No? Es como algo normal. Hombre, no es que no es normal. Es que tú imaginas en mi casa, ¿sabes cómo es? Que ahí entramos todos nosotros. Que de normales, pues tenemos la verdad. Y además que es ser normal también. Que es ser normal, efectivamente. Entonces, bueno, pues ellos están acostumbrados a tener una diversidad dentro del microcrima. Sí, pero es verdad que yo creo que eso sí pasa, ¿no? Que muchas veces en nuestro propio micromundo creemos que esto es lo más natural y lo más normal del mundo. Y la realidad no es tanto esa, ¿no? Claro. No, no. Bueno, tenemos... Afortunadamente tenemos una profesión que nos permite ponernos en la piel del otro. Y eso es una forma de vida. O sea, cuando tú de repente tienes la capacidad de ponerte en la piel del otro, te conviertes en mejor persona. Sí, total. Mucho más solidario. Entiendes mucho... De repente cuando dices, no, es que la travesti... Pero tú sabes lo que ha podido pasar. Total. O por dónde... O cuál es su drama, cuál es su vida. ¿A qué demonios se tiene que enfrentar cada día? ¿Qué acto de valentía tiene que ejercer cada vez que va al colegio y le hacen bullying? Pues tú eres capaz de saber el miedo que habrá pasado en una patera cruzando el estrecho. O sea, ser capaz de opinar sobre temas sin ser capaz de ponerte en la piel del otro es muy peligroso. Es una enfermedad. Es muy peligroso porque te convierte en un kamikaze. Sí. Te convierte en un kamikaze de la realidad. Y te da exactamente igual. Porque opinas y opinas sin saber. Entonces yo creo que es muy buena nuestra profesión en ese sentido, ¿no? Sí. Porque nos permite... Muy terapéutica. Es un ejercicio que ya tenemos incorporado, ¿no? Sí. Yo no... No juzgamos. Tú no juzgas a los personajes. No juzgas. No los juzgas. Pues interpretar. No los haces. No los juzgas. Tú vas y haces eso. Y tienes esa capacidad de meterte en la piel del otro. Y es un ejercicio muy bueno que todo el mundo debería hacer. Yo creo que si fuéramos capaces de tener esa capacidad de empatía y de piel, de decir, joder, a ver, para tu momento, a ver qué coño le está pasando a este. A ver, ¿de dónde viene, no? Y cómo se ha levantado esta mañana y qué ha tenido que hacer para tirarse a la calle. Y qué mierda lleva en la mochila. Entonces, quizá a lo mejor la gente... Seríamos más felices y nos comprenderíamos un poco mejor. Y más relajaditos también, ¿eh? Total. Porque, claro, porque en el no juicio este hay una tensión. Uy, chica. Y la libertad del otro da una mala hostia a muchos, ¿no? Que no se entiende por Dios. Te da hasta el miedo, cariño. Que solo lo estoy disfrutando, o sea, simplemente, ¿no? Y eso descoloca a algunas personas, desde luego, afortunadamente, no a la mayoría. Sí, pero todo el mundo se siente en el derecho de opinar. Y de opinar desde un sitio que es el suyo, no es el del otro. El otro día me hacía una alfombra roja de un estreno. Y con lo del tema este de Ana Obregón, de la gestación subrogada y de todo este tema. Y yo, la verdad, que me ha generado mucho... A mí también. No sé lo que opino, la verdad. ¿A qué opino? Porque a mí me gusta mucho estar en esa situación en la que no sé qué opinar. No tener una... Porque, por un lado, y tengo amigos que tienen hijos así y que son felices y que todo está muy bien. Y entonces, pero de repente hay discursos que en los que digo, pero estos están haciéndolo por... Porque ya hay comercio. Y cuando hay comercio por medio, tal, todo me hace dudar muchas cosas. Y el otro día me preguntaban y dije, pues no sé muy bien lo que opino. Y digo, pero hay solo una cosa que tengo clara. Y es que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y a partir de ahí tú puedes... Y yo sabes que creo otra cosa, Pepón, que yo también he pasado como a ti, ¿eh? No lo tengo así como mucho, estoy muy... Sí, muchas dudas. Pero lo único que tengo claro es que tiene uno que estar tan mal cuando pierde a un hijo... Guau. Yo no lo puedo ni imaginar, el dolor. Que uno hace lo que sea por sobrevivir. ¿Sabes? Claro. Y entonces dices, es que ¿cómo voy a ponerme a juzgar eso? Si ya la base de donde sale todo esto es una base tan quebrada y tan dolorosa. Y tan imposible ponerse en ese lugar. Por mucho que te lo imagines. Entonces lo demás, no sé si... No puedo juzgar si está bien, si está mal. No tengo ninguna idea. Pero lo que sí sé es que eso parte de ahí. Y vete tú a saber cómo estaríamos cualquiera de nosotros en una situación así. Y además de la libertad de... ¿Esto se puede hacer? Aquí no. Aquí no, pero se puede hacer. De alguna manera se puede hacer. Lo estás... Y basta ya. O sea, que está... Basta ya de juzgar continuamente. Continuamente. Y de decir claramente lo que moralmente está bien. Y dogmatizar sobre todo. Sobre todo que hay un juicio claramente estigmatizado en este sentido. Porque no es ni la primera que lo hace. Pero sí es la primera mujer que lo hace con esa edad. Pero hay muchos famosos... Gente conocida. Ya no vamos a entrar en un círculo más estrecho. Es que los ingredientes son tremendos. Claro. Es que todos los ingredientes son todo un giro de lío. Que solo lo puede hacer ella, vamos. Que solo lo puede. O sea, yo vi la portada esa de hola y dije... Hostia puta. Antes, después de ella hacer mi reflexión, ¿no? Y dije... ¿Esto me ha pillado? Totalmente. ¿Esto qué es? ¿No? La segunda, digo. La de cuando ella... Luego está todo el camino por las portadas. Y todo su proceso de ella. Que claro, esta es otra cosa más también. El libro. Que es un libro. Mira como yo. Oye, ¿y esto de venir a un podcast para hablar de la profesión? Y de la nieta de Ana Bregón. O sea... Oye, ¿por qué? ¿Cuándo se va a hablar de mi libro? No, yo no tengo. ¿Tú tienes libro? Yo no tengo libro. Yo no tengo libro tampoco. ¿Hago uno ya vosotros? Pues vamos a hacer algo. Se me sobra tiempo. Oye, pues mira, se nos ha acabado a nosotros. ¿Cómo se llama? Este que tenemos es un unicornio que como somos pobres y no tenemos piloto de verdad, pues esto es lo que utiliza. Ah, y tiene como un temporizador y se pone en rojo. ¿Has visto que está en rojo? Esto es que... Ya ha pasado el tiempo. Que cortemos ya. A mí me se me ha pasado volando. A vosotros, pero ya te puedes ir a comer. Madre mía. A las dos y media. Qué barbaridad. Te quedas diez minutitos para tomarte un vermú. Contigo. Nos tomamos un vermú. Ahora. Oye, chicos, millones de gracias. De verdad. Sois lo más. Ni tú, Karina. Tengo un toque de haber pasado este ratito con vosotros. Me entro quince días. Todo bien, como siempre.